Super TV Guía, escándalo en la vuelta de Susana. Un participante de su programa había ganado 15 mil pesos, pero la producción lo eliminó por error. ¿Por qué nadie cuida a la viva? Escándalo en Gran Hermano. Natalia enfrentada a su familia por el romance con Santiago. Augustina Terry habla de su novio y recuerda con emoción a Rodrigo. TV Guía.